Y una vez más, miradas destinadas hacia el mismo sitio Mientras un espejismo se derritió Caminas por las redes y atropellas mucho más Que miradas bellas dejan huellas No habrá cielo para tanta estrella y ya no sé qué hacer De charlas en el coche y viendo anochecer Y al parecer empieza todo y no acaba nada Y otra boca nada va a poder seguir para adelante Cuando pienso en mandar todo a tomar por culo Y busco solución a mis problemas Cada cual tiene su dilema, unos menos y otros más Si ya no dormirás tranquilo Ladrimas de cocodrilo y quizás todo vaya más A menos que el veneno que me envenenó tenga antídoto Y dime dónde están mis miedos porque los mato Dime dónde están mis fobias que las delato Fui tu flor de loto y ahora me odias Por no hacer caso de tus parodias Pensé que podría Pero es que algo dentro se me pudría Y que pasen los días Cuando el mundo se me viene encima Y veo otra cima que no alcanzaré Y a veces no soy tan fuerte como quiero hacer parecer Envidia, demasiados males me haces padecer Que no es mi día y demasiados males me hacen enloquecer Que no tengo nada pero lo doy todo Ese fue mi método De otro error que me asaltó Y solo sirve para poder llegar más alto 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 Gracias.